Muy buenas tardes, seguidos espectadores de Lágrimas en la lluvia. Estamos ya en el último bloque de este programa dedicado a la corrupción. Están saliendo muchos asuntos interesantes. Y a las últimas palabras de José Luis González, quería hacer una aportación a Antonio García Trevijano. Raro en mí, esta vez no critica. Estoy de acuerdo, porque también es un tema que he estudiado y propongo soluciones en mis libros, que la peor de todas las corrupciones de dinero, de financiación a los partidos o a la corrupción política, es la que se hace en nombre de los partidos para financiarlos. Porque la financiación de un partido político con dinero ilegal, mediante corrupción, es el peor de todos los delitos de corrupción política. Porque además del delito de corrupción y de aprovechamiento, se produce un nuevo delito, que es fraude electoral. Porque ha entrado en liza de manera desleal con sus competidores. Entrando con un dinero que los otros no tienen. Por lo tanto, como tienen un doble delito, puede ser más grave que ninguno. Eso quería de mi primera intervención, para apoyar el argumento de José Luis. Incluso un tercero, que es que cuando te financia alguien, le estás obligado. Es la tercera derivada, que es muy grave. Hay altruistas que dan dinero por caridad y le dan por caridad a los partidos también. Habéis insistido casi todos en que el estado de partidos o partitocracia favorece la corrupción o la potencia. Digámoslo así. ¿Podríamos decir que un régimen político como el nuestro es un régimen que favorece más la corrupción que regímenes de tipo autoritario o autocrático? No solamente eso. Está en mis libros. He dedicado a centenares de imáginas con datos históricos, sociológicos, internacionales. Es decir, la corrupción en el estado de partidos es sistémica. No se puede gobernar sin corrupción. La corrupción en España es un factor de gobierno. Si no hubiera corrupción, España no se podría haber gobernado. La constitución dura 30 años porque no se cumple. Si se cumpliera la constitución, no podría funcionar nadie ni nada. Empecemos con un ejemplo sencillo. La constitución prohíbe el mandato imperativo. Bueno, está por haber una sola ley en los 34 años que haya sido aprobada sin mandato imperativo de los partidos o del partido dominante, que hasta se vota por los pies, por el compañero ausente. Según el derecho, esas leyes son absolutamente nulas, radicalmente nulas. No anulables, que es distinto, sino nulas de pleno derecho. Porque han sido evidentemente dictadas bajo la orden imperativa del jefe o el aparato del partido. Y los diputados no tienen libertad de conciencia ninguno. Y lo reconocen. Te lo pongo como ejemplo. Es que no hay un solo párrafo de la constitución que se cumpla. Porque la constitución española está hecha para no cumplirla. Por eso se habla de democracia avanzada, como si hubiera una democracia atrasada, o democracia joven, como si hubiera democracia vieja. Si eso es la democracia, lo repitiré una y millón de veces. La democracia solamente es comparable a la regla de un juego constitutivo, que las reglas constituyen el juego político, como el ajedrez. Entonces, el ajedrez, porque empiece a jugarle un niño, ese ajedrez no es un ajedrez atrasado ni joven. O lo juega como el campeón del mundo, o no juega el ajedrez. Igual pasa con la democracia. O hay democracia o no hay democracia. Y son dos las reglas sin las cuales no hay democracia. La primera es que el sistema sea representativo. En España no lo es. ¿A quién representan los políticos? A los partidos. ¿A quién representa el parlamento? A los partidos. ¿A quién se representan los partidos? A ellos mismos. Pero el elector no está representado. La sociedad civil no está representada. El gobernado no está representado. Primer requisito, falta. En cambio, en Inglaterra, que tampoco es democracia, pero en un régimen parlamentario y liberal, sí se cumple el requisito representativo. En Francia, que es casi casi una democracia, sí se cumple el sistema representativo. En Italia y en España, cero. No es que sea un poco aproximado. Cero. Sobre cero. No representa al elector en absoluto. Primer requisito. Segundo requisito. Separación de poderes. Como antes he hablado de ella, si no hay separación de poderes, no hay democracia. Entonces, da igual que aquí diga... La democracia es que dicen todos, que no hemos dado, que tanto trabajo no hemos dado. Trabajo ninguno. Lo que hay en España se lo dieron. Y yo soy testigo de que no trabajo ni... Todos esos que hablan y que quieren, ni tienen edad, para haber corrido, como decían, delante de los grises. Yo no corrí nunca delante de los... Grises. No, jamás. Esos son frases tontas. Esos que corrían, esos no hicieron nada. Por atraer ni libertades ni... Porque no han venido las libertades. Esos chupaban del bote entonces, porque eran niños pijos... Nada. ...y para desfogarse, pues, corrían un poquito y ahora siguen chupando del bote. Y lo he vivido y cómo lo he vivido y cómo lo conozco eso. Además, tengo, afortunadamente, una memoria muy fresca. Y yo puedo repetir todo lo que pasaba esos años. Y la gente que de verdad ha luchado por la libertad, y los que luchaban aparentemente por la libertad, bastó un día. Un día que Suárez y el Poder y el Estado los recibieran en el despacho y en la Forma Roja, para que en un día, Santiago Carrillo, Felipe González, Rodríguez Jiménez, exactamente, todos los demás, cambiaran lo que habían venido pregonando durante 30 años antes. Y yo tengo la desgracia que no he cambiado. Que sigo diciendo, igual que decía Bajo Franco, y que lo que yo pido es lo mismo que pedía Bajo Franco, lo mismo que cuando hice la Junta Democrática. Digo, quería libertad. No la he encontrado y sigo pidiéndola. Y sigo denunciando a los que mienten, a los traidores, a los que han mentido y engañado al pueblo español, que justamente son los causantes de la corrupción. Porque una corrupción que empieza siendo moral, y eso sí que les gustará a mis amigos, sobre todo a los que estudian muchísimo las cuestiones morales, una corrupción económica sería imposible sin corrupción moral. La corrupción moral es la primera. Y segundo, como la política es el resumen de la moral de una sociedad, esa es la síntesis, pues si hay corrupción política es que la sociedad está podrida, es la sociedad la que está corrompida, y permite que haya corrupción política. Por eso no se reacciona. Hay tantísimos escándalos, ¿qué escándalos? O sea, ya no es un escándalo. El escándalo es aquello inédito, que te sorprende una vez. La corrupción en España es lo habitual. Lo escandaloso en España es que se tuvieran los corruptos, que la clase política estuviera en la cárcel, que estuvieran denunciados en la cátedra, dijeran todos, no hay democracia en España. Es natural que haya corrupción. Como que no hay democracia, en Estados Unidos, claro que es inevitable las corrupciones individuales, pero una corrupción sistemática en Estados Unidos, en la clase política, eso no existe. Existirán las policías locales, existirán otros asuntos, pero la corrupción, para que sea política, previamente tiene que ser moral. Y entonces lo que España está dando, un ejemplo al mundo, de que es de los países más corrompidos moralmente del mundo, junto con los griegos y los italianos. Y la película que hemos visto es un ejemplo de corrupción moral como fundamento de la corrupción política. Miguel, habías pedido la palabra. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que Antonio no había terminado, porque si no me hubiera abstenido de pedirla, porque ha terminado haciendo la conexión corrupción política-corrupción moral, que era la que yo quería insistir, en relación con la pregunta que formulabas. Y que no ha terminado de responder, Antonio, si en los sistemas autoritarios había menos corrupción política. La gente ilusamente tiende a pensar que un régimen como el nuestro... Yo me inclino a pensar que sí, que en el caso del régimen de Franco había una corrupción menor que la corrupción que ha generado. Yo te lo digo, soy testigo. En Franco era excepcional. La corrupción, claro que hubo corruptos, incluso, ministro, Girón hizo negocios raros, hubo Matesa, hubo Sofico, hubo... Pero corrupción como esto, imposible. Claro, pero es que hay varias razones. Imposible. Hay varias razones. Entonces, primero, aquí está el mecanismo, igual que se dice criminógeno, se puede decir corruptógeno, bueno, del Estado de partidos. Claro, esa es la causa. Que es la causa. Pero es que coincide contemporáneamente, lo digo para tampoco hacernos demasiadas ilusiones con la España franquista, claro, coincide con un ámbito cultural mundial, pero concretamente español, de una sociedad... Socialdemócrata. ...más... Hoy socialdemócrata, sí. Y entonces, todavía más tradicional, es decir, en el que las virtudes cristianas y el modo tradicional de vida estaba mucho más operante. Y eso era un freno. Entonces, a la hora de hacer el análisis, yo creo que si lo hacemos desde un punto de vista político, son cosas heterogéneas. Yo me inclino a pensar, como Antonio García Trevijano, que es más... Genera más corrupción el Estado de partidos que incluso un Estado autoritario templado. Un Estado autoritario templado, como podría ser el franquismo. No, templado no, caliente, pero bueno. Pero para reducir la... Para reducir... Pero en honor a la verdad, no por los prejuicios del pensamiento dominante, en honor a la verdad hay que decir que esa era una época en la que, no por mérito de Franco, sino por mérito de la sociedad de entonces, pues los valores, las virtudes cristianas y naturales estaban mucho más vigentes. Y en cambio en nuestros días se ha producido una demolición. Lo que pasa es que esa demolición se ha producido también inducida en buena medida por las clases dirigentes, porque es que al fin y al cabo la moral, sí, el etos, procede de abajo. Pero la incidencia de los maestros, de quienes están constituidos en autoridad sobre el etos social, es importantísimo, de tal manera que se constituye a su vez en fuente de corrupción adicional. Por eso yo me alineo plenamente con Antonio García Trevijano en esta intervención. Claro, y esto a lo mejor se podría enlazar incluso con lo que tú hablabas antes de los errores, ¿no? Por ahí iba. Lo que pasa es que yo iría un poco más lejos y yo un poco más lejos y ahí ya sí que no voy a reunir la adhesión. Aunque parcialmente sí, porque aunque está peleón Antonio, como siempre, pero en realidad cuando él hace su definición de democracia, pues es lo que podríamos llamar la democracia como forma de gobierno. Forma, forma, forma. En realidad lo que conocemos hoy no es la democracia como forma de gobierno. No, incluso donde existe como forma de gobierno, como Estados Unidos, se ha superpuesto otra democracia, que es la democracia como ideología, la democracia como fundamento del gobierno. En unos sitios más y en otros menos. Y ahí es donde hay una gran cantidad de errores doctrinales que son los que permean sobre la democracia como forma de gobierno donde existe y sobre la democracia como tapadera del gobierno donde no existe, como es el caso español. O el portugués o el italiano. Sí, Santayana lo dice claramente. Democracia formal, forma de gobierno es la que hablamos. Democracia material es una aspiración que no existe en ninguna parte del mundo porque es lo que se llama democracia social. Fue el comunismo lo que quiso. Sí, pero esa democracia como fundamento del gobierno en realidad es la que construye una especie de ética política estatal que segrega y que, claro, es la que permite justificarlo todo al final porque anula, sustituye la ética verdadera. También se podría estudiar, porque antes hablaba Arturo Beltrán de que no lo podemos fiar todo a la ley, que tiene que haber una moral previa. Habría que hablar también de si ese divorcio, porque en realidad no es que se haya fiado al derecho o a la ley lo que ya la moral no reprime o no frena, sino que a veces incluso se ha producido un divorcio absoluto entre moral y derecho. Muchas veces el derecho puede amparar cosas inmorales o al menos puede no castigar cosas inmorales. Y ahí habría que estudiar hasta qué punto... La ley diría yo, no el derecho. Pero ya entraríamos... La ley, efectivamente. La ley. No, no tienes razón en esa precisión. Y aquí habría que estudiar también hasta qué punto unas leyes que no castigan comportamientos inmorales de alguna manera están potenciando la corrupción también. Claro, esto sería interesante, ¿no? Pues no sé. Hay conductas inmorales en el adulterio. Pues el adulterio es una conducta que la ley no castiga. ¿Hasta qué punto una sociedad que ampara más o menos el adulterio puede ser una sociedad corrupta? Esto no sé si se llama... Es una sociedad que no ampara, elogia y exalta. Elogia y exalta. Exalta el adulterio. Yo creo que ahí puede haber una conexión, ¿eh? Hay un estudio formidable de una de las mejores especialistas del mundo en corrupción que Rosa... Susan Ross que hizo de una conferencia en el Instituto Tate en Moscú y claramente y muchísimo mejor que transparencia y dijo que la causa de la corrupción política del poder son fundamentalmente dos. La primera la no separación de poderes. La segunda el sistema electoral de listas abiertas o cerradas. Sí, abiertas o cerradas. Esas son las dos causas de la corrupción. José Luis, me habías pidido la palabra. Sí, varias cosas. Bueno, el tema del que estábamos hablando es si el sistema de partidos favorece la corrupción. Yo entiendo que sí. Frente a otros. Bueno, lo que pasa es que claro, compararlo con otros es delicado porque sistemas autoritarios pues habría que ver cuál y cómo. En general, yo lo que tengo que decir es que aunque me parezca aceptable esta explicación aunque introduciría algún batiz en ella lo que tengo que decir es que evidentemente lo que favorece la corrupción es el carácter moral de los sujetos que actúan dentro de ese sistema. Y en ese sentido España realmente es un caso un poco especial porque en un periodo muy corto de tiempo España es un país que ha dejado de creer en Dios y no cree más que en el dinero. Es una transformación muy fuerte que ha habido en este país y que realmente es muy difícil encontrarle aspectos positivos a eso. Entonces, si a eso se une es decir, si a esa causa si digamos a esa desmoralización de la vida colectiva a esa entronización de éxito a cualquier precio a esa adoración al dinero estas figuras que son famosas sencillamente por tener éxito no por tener ningún otro valor. Se le une un sistema político en el cual no existe la separación de poderes para que no se me enfade otra vez Antonio por decir poliarquía y tampoco existe ningún sistema de control por tanto y no hay ninguna transparencia y no hay una sociedad dispuesta a exigir porque ese es el asunto. El asunto está en que ¿por qué la sociedad no exige más a los poderes públicos? Porque se ha acostumbrado a esperar de ellos porque ignora la verdad fundamental que es la siguiente que ni un solo duro que se gaste en los poderes públicos sale de otra parte que de nuestro bolsillo. El sistema político se las ha arreglado para que la gente llegue a creerse que le da algo cuando todo lo que le da sale de lo que le quita más lo que se gasta en gestionarlo. De manera que pero claro como se convence a ciertas mayorías de que el sistema te da más entonces esas mayorías se convierten no solo en personas que no vigilan cómo funciona el sistema y por tanto no exigen transparencias sino que se convierten en defensores de las corrupciones por ejemplo en nombre estos días estamos de huelgas estos meses de estos años incluso pues claro hay huelgas que se hacen en nombre de causas realmente muy difíciles de no compartir vamos a vender la sanidad o la educación o la cultura no te digo nada pues claro quién va a estar en contra de eso pero claro resulta que ese mecanismo perverso de poner esa pancarta lo que oculta es que lo que estás defendiendo es los intereses muchas veces también corruptos de los que viven estupendamente de gestionar esos bienes públicos de manera supuestamente pública pero en la práctica con beneficio privado para ellos por ejemplo pues si un profesional del sector X y o Z trabaja en la televisión pública en unas condiciones mucho más favorables que las que trabaja en la televisión privada pues entonces claro cuando defiende la televisión pública lo que fácilmente está es defendiendo el que yo que soy un espectador tenga que pagarle mediante impuestos una cantidad importante para que él siga cobrando el suculante pero no dice eso y puede llegar incluso a ignorarlo ¿por qué? porque ha sido presa de ese engaño esencial según el cual existen bienes públicos que no nazcan del esfuerzo particular que eso es un poco lo que yo creo que define propiamente el consenso socialdemócrata la creencia que favorece mucho la corrupción de que hay un maná del que puedes vivir y que algunos políticos especialmente miserables te lo quieren recortar cuando claro eso es la gran mentira política de las democracias y del sistema socialdemócrata y eso es en el fondo el ambiente el caldo de cultivo mejor para la corrupción porque a su vez invita al político a prometer más a la competencia la competencia sobre bases absolutamente falsas porque a nadie te dice le voy a poner más universidades pero usted va a pagar más impuestos no no claro el que vota el que te pone más universidades es porque cree que no te van a subir los impuestos y te van a hacer que la carrera de tu hijo te salga más barata pero si hicieran las cuentas si hiciéramos simplemente y termino ya yo a veces lo hago con mis alumnos las cuentas de lo que se gasta en los poderes públicos porque estemos a lo mejor ellos ocho y yo en clase son unas cuentas realmente extraordinarias y si se supiera eso la gente no votaría con tanta facilidad ni los sistemas que favorecen la corrupción ni tendría una atención absolutamente ajena a lo que se cuece en el sistema político claro enlazando esta intervención que haces ahora con una que hiciste antes en la que referías directamente una corrupción directamente proporcional al volumen de gasto que un gobierno impulsa pero claro también incluso esa corrupción también cuenta con una corrupción moral previa de los administrados cuando un político ofrece por ejemplo una ley de dependencia a la gente sabiendo que esa ley de dependencia va a ser una partida muy gorda en la cual va a poder sacar tajada y llevárselo crudo pero también está jugando con la corrupción moral de la gente que piensa que su obligación no es cuidar de sus padres o de su tía o de su hijo que está paralítico y que por lo tanto va a poder aprovecharse de ese dinero cuando un político corrupto engrosa la partida de educación para poder serlo llevar crudo también está jugando con la corrupción moral de los padres que lo que quieren efectivamente es que su hijo esté más horas en el colegio o que el colegio le dé unos servicios para librarse de ese hijo y no tener que educarlo quiero decir que al final hay una corrupción moral de fondo que de alguna manera retroalimenta la corrupción del político yo soy muy oficinado a citar una frase de un filósofo impío pero inteligente que era Lord Russell Lord Russell siempre decía que en una democracia por imperfecta que fuera los elegidos nunca podían ser peores que los electores porque si eran peores peores serían los electores por haberlos elegido y esa frase lo que pone de manifiesto en el fondo es que en una democracia incluso con todos sus defectos hay una interacción es imposible que haya un sistema político corrompido con una sociedad decente es decir el valor que funciona arriba y abajo es el mismo y eso es una cosa que hay que decir a los españoles porque claro está muy bien gritar contra la corrupción de los políticos cuando resulta que estás engañando tus negocios particulares Arturo y Miguel os pido has hecho una pregunta y creo que hay que contestarla directamente no sé quién hace esas escalas pero se hacen de países más o menos corruptos me parece que el menos corrupto del mundo es Nueva Zelanda luego Finlandia luego no sé si Dinamarca en fin eso no es muy relevante porque España aparece por la mitad no sé quién no sé quién hace esos estudios y demás ni arreglo a qué criterios pero yo creo que en conjunto sí tienen razón y que en general los sistemas con mayor libertad no son los más corruptos y aquellos sistemas que prescinden absolutamente la libertad es que son la corrupción absoluta y sobre eso quiero hacer luego una pequeña matización bueno pero a mí es que la libertad yo creo que es una quiero decir son estados fallidos claro pues ahí está es que hay cosas que no son estados es que ahora se ha llamado estado a cualquier cosa la verdad es que el estado es una cosa que surge en un momento determinado de la historia y por eso probablemente España fue un estado Francia fue un estado y media docena y lo demás son inventos semi-estados u otras cosas pero en fin sí es cierto que hay sistemas como puede ser el sistema pues yo que sé de Corea del Norte o el de Guinea vamos a ver pero si un señor se queda el 50% del Reproducto Interior Bruto y el otro 50% se distribuye a un dólar diario entre la población bueno pues esto no puede ser aquí algo está pasando y eso es una corrupción salvaje que no tiene ni pie ni cabeza mucho más fuerte a lo mejor que la nuestra luego hay cosas peores que la corrupción claro la corrupción es espantosa a lo mejor Slinder era más corrupto que Hitler ¿quién? el de la lista de Slinder pues a lo mejor Slinder era mucho más corrupto que Hitler pero claro Hitler era un asesino en masa pues a lo mejor es mejor un corrupto que un asesino en masa y quiero decir que hay veces que dicen no pues la llamación menor claro o sea que depende hay cosas que a lo mejor el nacionalsocialismo fue muy corrupto pues a lo mejor fue algo corrupto pero sobre todo es que fue otra cosa mucho peor que el corrupto y luego hay una cosa y luego hay una cosa sobre la que si quisiera llevar atención que el riesgo no de tanto de los sistemas autoritarios cuanto de los momentos postautoritarios por ejemplo lo que está pasando en lo que fue la Unión Soviética y que quizá sea lo que está pasando un poco en España es decir cuando se sale con una ruptura pactada con una reforma parcial de unas estructuras de poder y se llega a otras no del todo definidas no del todo definidas de tal manera que es fácil aprovechar resortes antiguos por quienes están acostumbrados al control por ejemplo por ejemplo en este caso pues por Putin que era un hombre del sistema y aquí resulta que los que han venido al principio al menos eran hombres del sistema prácticamente o que se acomodaron sobre eso si me gustaría creo que en conjunto las tiranías son malas pero en fin Miguel muy interesante comparto lo que acaba de decir porque en realidad pone en su sitio muchas cosas que nosotros habíamos dicho previamente fragmentariamente y quizá con la vista demasiado puesta en una situación muy concreta que es la histórica de España pero que no se corresponde con otros regímenes autoritarios que más autoritarios son totalitarios u otros que son fallidos efectivamente yo creo que esto era obligado decirlo porque si no corríamos el riesgo de haber quedado en graves injusticias pero yo quería enlazar con otro asunto que ha estado por todos y que a mí me gustaría en cuanto de mí dependa rematarlo que es el asunto esa conexión entre corrupción social y corrupción política es decir entre deterioro moral de la sociedad y líderes inmorales hasta qué punto esa dialéctica opera ahí hay una frase que siempre se utiliza que es para decir que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece y esta frase es una estupidez es una estupidez es lo contrario exactamente el pueblo es lo que quieren sus gobernantes porque son los gobernantes los que tienen que tirar del pueblo los que tienen la obligación efectivamente y para que no sea así son los gobernantes los que tienen la obligación de tirar moralmente de una comunidad lo contrario crea el escepticismo crea la pasividad y crea el engaño constante de decir que efectivamente no se puede hacer otra cosa porque es un pueblo ingobernable me permite que complemente faltaría más los reyes el adagio latino que tanto gusta a los estudiosos de moralidad y religión los pueblos tienen la religión de los reyes muy bien qué sucede ahora los gobiernos tienen los pueblos que merecen es todo lo contrario porque son los gobiernos los que hacen los que fabrican los que educan los que hacen todo hoy y tienen los pueblos que merecen pero un gobierno un poder no puede ser legítimo si no tiene la moralidad de su función es decir no puede ser legítimo si en España ahora viene una invasión extranjera y pone un poder podría ser mejor que lo que hay menos corrupto y sin embargo no legitimaría que nosotros apoyáramos que la Unión Europea invada y aunque la Unión Europea el sur está tan corrompido como invadido ya estamos que la Unión Europea no tampoco justificaría que esa invasión suave de los hombres vestidos de negro que en Portugal está arrasando ahora le ha pedido el Fondo Monetario a Portugal también otro recorte enorme muy brevemente muy brevemente porque nos queda menos de un minuto ya está lo que quería decir nada más que complemento tu pensamiento diciendo que en efecto que el pueblo que el gobierno tiene los pueblos que merecen y el pueblo español no vale nada lo digo yo no pido que los demás participen su valor quedó arrumbado en la guerra civil los más valientes murieron los demás se exilaron Franco acabó con el valor que quedaba y los que han triunfado aquí son los cobardes traidores traidores renunciaron a su ideología se apuntaron al carro del dinero y el pueblo español está formado en su moral por la de Suárez Felipe González y Juan Carlos traidores a sus padres a Franco a la monarquía a sus ideales anteriores lo fracas traidores el pueblo es un desastre una sociedad de traidores por esos gobernantes el pueblo es un desastre también tenemos queridos amigos que dejarlo aquí en este momento tan incendiario pero desgraciadamente el tiempo nos apremia muchísimas gracias a los cuatro por vuestras valiosas aportaciones muchísimas gracias queridos espectadores a todos ustedes por su lealtad inquebrantable en apenas un minuto María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa y también quienes serán los invitados puesto que como saben durante las últimas semanas han sido ustedes quienes han votado a aquellos invitados que preferían para este programa número 100 en apenas un minuto se lo revelaremos María Cárcava y yo